Y se mantienen las críticas a la propuesta del candidato Guillermo Lazo de privatizar algunos servicios como la educación porque mermaría la estabilidad de algunas familias. Aquí los detalles. La propuesta del banquero Guillermo Lazo sobre privatizar la educación continúa siendo objeto de debate y preocupación en la ciudadanía. En la página 47 de su plan de gobierno propone la implementación de un cheque para focalizar el subsidio estatal, es decir que se subsidiará a los establecimientos privados afectando a los planteles públicos. Imagínense ahora si eso es privado, pagar uniforme, pagar todo eso, realmente nos estaría tirando la soga al cuello, como se dice. Con ello se vería violentado el derecho al acceso a la educación de los jóvenes y niños como deber inexcusable del Estado, según el artículo 26 de la Constitución del Ecuador. Ahí estudiarían los que tienen dinero y los que no tienen recursos económicos no van a poder estudiar. El ex ministro de Economía de Maguat además promueve reformas en la educación. ¿Por qué no promover la competencia en la educación pública en el Ecuador? Sin embargo, su plan de gobierno propone la reducción del gasto corriente que podría causar despidos masivos de servidores públicos. Lo que es salud, lo que es educación del sector público, pues obviamente vamos a entrar rápidamente con un recorte. Una propuesta que se contrapone al ofrecimiento de Lazo sobre la generación de empleo. Él promete un millón de empleos, entonces ¿por qué quiere hacer un despido masivo de gente? O sea, despedir a una persona para meter a la gente de él a trabajar. ¿De qué hablamos? ¿Dónde está el empleo que él promete? Adicionalmente, la propuesta comercial del banquero radica en la eliminación de impuestos, capitales que ascienden a los 3.600 millones de dólares que dejarían de ser destinados al fortalecimiento de las escuelas comunitarias, contratación de docentes e inversión en becas. Yo no creo que estemos todos, las marmas que todos estemos de acuerdo con la privatización, sería un caos total. De cumplirse estas promesas de campaña del ex ministro de Maguat, los usuarios coinciden en que la educación pública que hoy cuenta con servicios de gratuidad, con mejor infraestructura y educación inclusiva de calidad permanente, podría verse en riesgo.